Parece que a Paula y al tren bala les encanta este jueguito de los mensajes subliminales porque todo el fin de semana continuaron así El tren bala prácticamente gritando que andaba más solano que nunca y la salsera brindando por las cosas que la vida le enseñó ¿Perdón? Pero cuando Paula está frente a nuestras cámaras prefiere quedarse calladita y hacerse la loca Empezando marzo, son nuevos comienzos Por supuesto Y tú siempre regia, disfrutando de tu soltería, Paula Tú sigues con la soltería, ¿no? Ya me voy a tranquear Tú sigues con la soltería, ¿no? Ya me voy a tranquear No hay Eduardo, no hay titulares, ya no hay titulares que ahora vienen por mí Pero ya hay nada que ver Eso no me lo esperaba Bueno, Paulita, tampoco tienes ocho eres